Es un honor recibir al General Pablo Golini, que es el responsable máximo que tenemos en la Regional Norte. Es la Superintendencia de Seguridad Interior Norte, así se llama. Le damos la bienvenida a Salto, preocupándose un poco, no preocupándose un poco, sino preocupándose de los problemas de nuestra ciudad, que estuvimos charlando hasta recién. Primero con los responsables de la comisaría local y conjuntamente consejas, y ahora, bueno, a disposición de la prensa para que ustedes charlen y evacúen las preguntas que necesiten con respecto a la situación actual. Gracias por venir, General. Lo primero, agradecer al municipio, al Intendente, su máximo responsable de la ciudad de Salto, donde yo, hace un tiempo atrás, en el año 2007, tuve un paso corto trabajando en esta ciudad, como su jefe distrital era en aquel momento. Estuve unos meses y tengo el mejor de los recuerdos de haber trabajado en esta ciudad. Obviamente que con Ricardo nos conocemos por cuestiones anteriores, hemos hablado muchísimas veces por teléfono, y, bueno, hoy estamos convocados acá para charlar un poco el tema de seguridad, ocuparnos y tratar de traerle una respuesta, que es lo que la gente siempre nos pide a nosotros por parte de la policía, y trabajar en forma conjunta con los municipios. La zona interior nuestra es muy grande. Nosotros, mi cargo o el lugar que ocupo es para más de 50 ciudades, son 14 jefaturas departamentales en la antigua estructura, ahora se llaman coordinadora, son 14 las que tenemos, abarcamos todo el área interior norte de la provincia de Buenos Aires, para tomar puntos de referencia a lo que es Trenquelauken, Mercedes, Pehuajó, San Nicolás, Junín, Pergamino, hasta San Pedro, o sea que tenemos límites de la provincia de Buenos Aires importantes, pero ello no va a quitar que uno vaya a ir a las ciudades que tenga que ir y concurrir con las autoridades que nos llamen o con la gente que así lo soliciten para que podamos estar a la altura de las circunstancias. Hoy salto en un viaje que ya estaba programado, para mí era prioridad, vuelvo a repetir, por Ricardo, porque lo conozco, porque él me llamó preocupado, ocupado por su ciudad y acá estamos para poder darle una ayuda a lo que él necesite de mi responsabilidad. ¿Qué es lo que encontró y qué sería el aporte que haría? Lo más importante de lo que encontré es una buena respuesta por parte de las autoridades policiales, que estaban justo en diálogo, en charla con el secretario de Seguridad, con el intendente municipal, las autoridades de acá de Salto, el subcomisario Salvador y el subcomisario Paulini, trabajando, explicando, exponiendo, y el subcomisario Gutiérrez también que es de la DDI. Tuvimos una charla de unas cosas, de una serie de operativos y cosas que se están haciendo y que se van a hacer. Hoy por hoy hay una necesidad evidente que necesitan movilidad en esta comisaría, como hacía el municipio también, que vamos a trabajar en eso para poder acrecentar la capacidad de los móviles y en la ayuda si hay que ayudar para el tema de reparación también. El personal, obviamente que la primer pregunta en una de las charlas que tuvimos con Ricardo, del operativo Sol, ese personal ya estaba dispuesto con anterioridad, incluso antes que llegara él como intendente municipal y que llegara yo como superintendente a la zona que estoy, ese personal se va a recuperar. Sé que se fueron bastante al operativo Sol, pero se van a recuperar en forma paulatina en el mes de febrero, de acuerdo a lo que uno ya ha estado en La Plata y ha averiguado de estas cuestiones. Hoy por hoy lo importante es la seguridad que nosotros, la parte que nos compete, obviamente que para el municipio también y por eso es que es nuestra presencia estar acá hoy en este día. ¿En materia de móviles cómo está? En materia de móviles tiene una deficiencia importante, diría yo, pero están en recuperación algunos móviles, hoy hay una capacidad de móviles, están en funcionamiento tres, pero tienen apoyo de otras policías, como por ejemplo la Policía Rural, la DDI también tiene su movilidad, por eso que van y vienen, y la coordinación ha aportado la coordinación de Colón, lo que es la jefatura antigua, la jefatura departamental, aporta la movilidad con el GAD y personal, de suma personal policial. Nosotros vamos a pelear o luchar para que Salto pueda tener móviles nuevos, como corresponde, y en eso uno de los puntos claves de nuestra reunión para que puedan dotarlo de movilidad el día de mañana cuando haya la primera distribución de parte del Ministerio de Seguridad. Con respecto a la bajada política, con respecto al tema de seguridad, ¿cuáles son las directivas del nuevo gobierno? El nuevo gobierno, las directivas, en sí nosotros las recibimos por parte del jefe de policía, de mi superior, el comisario general Bresi, y obviamente relacionado con el Ministerio de Seguridad. Las directivas son poder estar siempre acorde a las circunstancias, acompañar a la gente y a la parte política para que todo se trabaje en forma conjunta, no dejar nada librado al azar y, digamos, poder estar uno siempre con un pie adelante de la situación para que después no nos pasen cosas, que tengamos que salir, seguramente en este lugar o en cualquier otro, a poner la cara con los vecinos cuando hay una demanda. Entonces, si podemos estar con un pie adelante de esas circunstancias, para nosotros es mucho mejor, porque después dar explicaciones sobre algún hecho ocurrido que ya se denota en algún tipo de falencia, es que por eso tratamos de ir a todos los lugares y tratar de estar con la gente y acompañarnos. A veces pueden pasar las cosas y van a seguir pasando, porque hay cosas que son inevitables, hay delitos que son inevitables, pero vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias. Gracias.